¡Curad el objetivo A! ¡No! ¡No se oye! ¡Mi voluntad hecha realidad! ¡Teletransportador activo! ¡No se oye! ¡Asesinato! ¡Consistente! ¡Todavía no! ¡Esta es mi voluntad! Objetivo A capturado ¡Conmigo! Comenzad el ataque contra el objetivo B ¡Os estoy restaurando! ¡Mi habilidad definitiva se está cargando! ¡Necesito recargar! ¡Teletransportador activo es un sueño que hacernos con el objetivo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Si queremos progresar! ¡Temos tomado! ¡No me vamos a perder en peligro! ¡Vamos! ¡Vitoria! Victoria.